la señal está aquí está conectada la señal en instagram a ver vamos a ok ya comenzamos a transmitir siempre la tecnología a veces como que le entran fantasmas a la tecnología pero bueno ya se resolvió y ya estamos acá vamos a iniciar este cine para crecer de esta semana santa hablando de una película que se ha convertido en símbolo sin duda de esta época desde que se estrenó en el 2004 en una empresa que acometió Mel Gibson de una manera directa uno de sus sueños como dijo en una oportunidad Mel Gibson es un todos lo conocen tal vez por principalmente por por su película arma mortal un actor de un actor medio no quiero decir que malo aunque realmente no evidentemente no tiene grandes dotes histriónicas pero lo que sí demostró cosa interesante es que como director si tiene grandes 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 lo demostró al haber ganado el oscar con la película corazón valiente la cual también protagonizó eh y lo volvió a demostrar con esta esta película de la cual vamos a hablar hoy la pasión del cristo la pasión del cristo la pasión del cristo fue una película como les decía desde el 2004 una empresa muy personal de Mel Gibson de hecho Mel Gibson no solamente la dirigió sino que la produjo y la produjo con su mismo dinero pero más allá de lo que muchas personas pensaron que podría haber sido un fracaso la película se convirtió en un tremendo éxito de taquilla y lo ha seguido siendo desde su estreno así que Mel Gibson lo resolvió y subía y le cayó la boca a muchas personas que no confiaron en este proyecto una película sumamente ambiciosa sobre un tema bastante controversial a mi particularmente la película me gustó muchísimo me pareció excelente independientemente de que algunos críticos lo estuvieron muy a favor sin embargo los críticos más importantes del mundo elogiaron la película la forma como se hizo en la manera como fue contada y especialmente la cinematografía y la dirección de este de este actor el director que como les digo pues en esta faceta nos nos sorprendió a muchos yo entré yo entre ellos bien la pasión de cristo es una película que se va a centrar específicamente en narrar las últimas 12 horas de jesús del nazaret el guión fue escrito entre otros también con la participación del mismo Mel Gibson y está basado principalmente en los evangelios canónicos aunque no solamente utiliza las narraciones de los evangelios canónicos sino que va a tomar otro tipo de textos pues para poder construir ese guión como por ejemplo los textos de Ana Catarina esa mística alemana y así otros textos también para armar todo lo que fue el guión un guión muy sólido lo interesante de la pasión de cristo es que va a estar bien que muchas veces cuando la vemos pasamos por alto esa cantidad de símbolos que están allí presentes lo primero que hay que entender cuando la vemos y es tal vez una de las controversias que más se generaron porque muchas personas que la vieron no entendieron este punto es que Mel Gibson va a resaltar de una manera clara la humanidad de Jesús de Nazaret y esto a la mayoría de las personas nos cuesta muchísimo a nosotros nos cuesta mucho entender el tema de la humanidad de Jesús de Nazaret lo cual es algo interesante porque fíjense que fue quizás la primera gran discusión de la iglesia ecuménica universal cuando Constantino el emperador Constantino convoca el primer concilio ecuménico que fue el concilio de Nicea que se llamó así porque se realizó en la ciudad de Nicea todos los concilios de la iglesia llevan el nombre de la ciudad donde se realizaron en este caso el concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico que se dio que se hizo en el 325 325 después de cristo y ese concilio se llama ese concilio ecuménico donde se reúne la iglesia católica y la iglesia ortodoxa y entre los temas que se discutieron se discutieron básicamente dos posiciones de hecho Constantino convoca este concilio para unificar a la iglesia porque habían divisiones dentro de la iglesia por varios temas y uno de los temas más importantes que estaban dividiendo la iglesia en ese momento era precisamente este punto había dos posiciones una posición que estaba defendida principalmente por el obispo Alejandro y el obispo Atanasio de Alejandría quienes sostenían que la idea de la Trinidad o sea que Jesús en Jesús se daban las dos dimensiones que Jesús era 100% Dios pero que también era 100% hombre ¿bien? esta posición estaba contrastaba con la posición de un predítero que había tomado muchísima fuerza que fue Arrio y un obispo que era Eusebio si mal no recuerdo estos dos defendían por otro lado la idea de que Jesús había sido el primer ser creado por Dios y que por lo tanto al ser creado no era Dios estas dos posiciones se enfrentaron en este concilio y pues como todos sabemos nos podemos imaginar prevaleció la doctrina de Alejandro y de Atanasio sobre la doble divinidad de Jesús precisamente de este concilio nace lo que se conoce como el creado de Nicea por eso cuando vamos a misa especialmente en Venezuela acá por ejemplo en Costa Rica no lo he visto pero en Venezuela cuando vamos a misa en tiempo ordinario se tiende a rezar lo que llamamos el credo corto pero muchas veces cuando hemos ido a misa ustedes han ido a misa han escuchado de pronto a algunos sacerdotes que dicen hoy vamos a rezar el credo largo ese credo largo es lo que se conoce como el credo de Nicea y es el credo que sale de ese concilio y que hace ese credo marcan los principios de nuestra fe para quienes somos católicos bien y fíjense que el credo prácticamente comienza de esa manera creó un solo Dios pero luego dice creó un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado y ahí está la clara definición de que Jesús fue engendrado no fue creado por Dios de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho y ahí está la segunda afirmación bien que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se engendró en la Virgen María y se hizo hombre y ahí está la segunda definición es decir este credo marca lo que es el principio de nuestra fe que es la Santísima Trinidad un Dios tres personas y que Jesús es Dios entonces por esa razón la el 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 previsto pero a alguien fue considerada posterior a este a este convenio a este concilio perdón como un fue pues prácticamente desterrado de la de la iglesia y se le consideró un hereje pero a pesar de que estamos hablando del 325 después del Cristo al principio aún así todavía hoy en día a nosotros nos cuesta muchísimo entender el aspecto humano de Jesús muy difícil se nos ha inculcado muchísimo dentro de nuestra fe el aspecto divino de Jesús y la Santísima Trinidad es que Jesús es Dios y Jesús es Dios y Jesús es Dios y eso está muy bien pero se ha dejado esa otra parte a nosotros nos cuesta mucho por ejemplo imaginarnos a Jesús como un dolor de barriga solamente por decir algo porque nos cuesta ver a Jesús en esa dimensión humana en mi opinión esto es un problema porque hace que cuando nos enfrentamos al tema de la pasión muerte y resurrección de Jesús le restemos un poco de fuerza al tema del sacrificio de Jesús porque muchas veces dentro de nuestra cabeza sigue saliendo la idea de que bueno está bien lo crucificaron y está bien lo flagelaron ah bueno pero él era Dios entonces bueno de pronto el tipo aguantó eso porque era Dios entonces sin querer o queriendo le quitamos le restamos importancia trascendencia a ese a esa manifestación de amor de Jesús de Nazaret y no entendemos en toda su dimensión el tema del sacrificio del dolor que va a estar presente en esa pasión porque la palabra pasión viene de una partícula griega que significa padecer o sea del padecimiento de Jesús de Nazaret pues para darnos la salvación quienes compartimos esta fe por eso ese es el gran el gran punto trascendental de la película de Mel Gibson que Mel Gibson va a centrar su narración específicamente en estas doce horas doce últimas horas de la de la vida de Jesús que narran y ponen fuerza en el tamaño y la magnificencia del sacrificio bien Mel Gibson quiso recrear de una manera extraordinaria la forma como se dio este tema y el ambiente en el cual se desarrolla por esa razón la película de manera muy completa está hablada en los tres en algunos de los idiomas que eran básicos en el momento que en el cual se hace la narración que es el latín el hebreo y el arameo los actores tuvieron que aprender y hablar en estos idiomas para poder hacer la película de hecho en un principio Mel Gibson quería que la película se diera sin subtítulos por supuesto las casas que las iban a distribuir se negaron porque dijeron que iba a ser muy complejo fue muy difícil que que las casas de 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 distribución de la película aceptaron hacerlo le tenían miedo porque pensaban que la película iba a ser un fracaso y bueno se negoció que la película la presentaran con subtítulos lo que si se negó Mel Gibson es que la película fuera traducida por eso está hablado en estos en estos tres idiomas él quería que no se tradujera porque él decía que no era necesaria la traducción que solamente con lo que se estaba narrando y la fuerza de la historia era suficiente para que entendiéramos lo que estaba ocurriendo bueno yo particularmente creo que que es importante que se haya traducido especialmente pues para el público en general creo que hubiese sido un poco complejo si la película no hubiese tenido traducción sin embargo particularmente creo que esto fue un gran acierto porque nos traslada de manera inmediata a la época en la cual se narran los acontecimientos otro elemento que me parece trascendental en esta película es el casting el casting de la película es simple y llanamente maravilloso empezando por un actor que cuando supe que iba a protagonizarla no me lo imaginé en tal papel como es Jim Cavite porque siempre había sido un actor muy ligado a películas de acción este tipo de cosas entonces no lo vería en una película con esta característica sin embargo logra meterse en la piel de Jesús de Nazaret y hace un papel realmente excelente y me gusta mucho el casting porque aquí está esa idea que traíamos de Jesús de Nazaret especialmente de aquella famosa película de Franco Cepirelli se acuerdan llamada así Jesús de Nazaret esa imagen de Jesús con esos ojos azules y esa pez tan blanca y ese pelo amarillo y esa complexión tan débil tan frágil que definitivamente no debió haber sido Jesús así primero las características físicas no debieron hacer eso hacer así porque no era la característica típica de un judío y mucho menos la complexión porque Jesús era un carpintero era un trabajador y por lo tanto evidentemente no iba a ser ningún Arnold Schwarzenegger pero debió haber tenido un cuerpo normal de un hombre que trabajaba en una labor que era difícil que era fuerte y que exigía resistencia física entonces me parece que la selección de este actor para el papel fue excelente porque por lo menos a mí me dibujó muy bien al personaje y la otra selección que me pareció trascendental fue el personaje de María la madre de Jesús para ellos se seleccionó a una actriz romana de nombre Maya y es una cosa pero 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 fabulosa o sea da el papel de la madre de Jesús de una manera tan excelente una mujer tan natural además es como debió haber sido María que era una mujer una mujer de pueblo que era una mujer sencilla por eso me pareció así como excelente el casting y por allí pues nos vamos tal vez la otro personaje que 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 me dio un poco de piquiña cuando supe que iba a ser el papel fue Mónica Belucci como María Magdalena pero también este excelente Mónica en ese papel está muy muy bien como María Magdalena así que el casting es fabuloso y ese es otro de los de los grandes aciertos que logró Mel Gibson con esta con esta película bien ahora les decía que la película La Pasión de Cristo va a tener una serie de símbolos de metáforas que nos que nos van a ayudar a entender la riqueza de la narración bien vamos a ver algunos de ellos por cuestión de tiempo porque son muchísimos lo primero es que la película inicia con la famosa escena de Gexeman el huerto de Gexeman y me parece excelente que inicie allí porque dentro de las narraciones de los evangelios Gexeman es la mayor muestra de la humanidad de Jesús donde Jesús entiende la magnitud del sacrificio e incluso es el momento de la decisión es en Gexeman cuando Jesús decide entiende lo que se le está pidiendo y decide obedecer al Padre en la misión que se le ha dado desde su propia humanidad pero reconoce su limitación reconoce su lo que le viene encima o sea reconoce que las cosas no van a ser nada fácil e incluso le pide a Dios que aparte de él ese cálice a diferencia de los evangelios en la película de Mel Gibson aparece el demonio en esa escena cosa que no está no sale en los evangelios sin embargo en mi opinión está muy bien hecho porque el demonio va a representar la tentación de que Jesús abandone su misión y por eso está allí y otra cosa la figura del demonio la figura del demonio es maravillosa porque es un ser andrógino uno no sabe si es un hombre o una mujer que por cierto quien hace el papel es una mujer por cierto solo que que doblada una actriz fabulosa muy interesante una actriz italiana y es 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 un personaje sumamente seductor como debe ser el mal lo terrible del mal es que no es feo es seductor y muchas veces cuando nos han querido presentar la figura del demonio nos la presentan de esa manera fea grotesca y definitivamente si el mal fuese así no fuese tan seductor por eso la figura del demonio que está presente allí es sumamente interesante como la maneja Mel Gibson porque es más el demonio se presenta y es que le habla a Jesús como si lo estuviera consolando o sea ni siquiera es insultante es grosero es grotesco es violento no es todo lo contrario es sinuoso es seductor en algunos momentos pareciera hasta amoroso y es precisamente lo terrible del mal y por eso el mal a veces se impone sin que nos demos cuenta por eso esa selección de esta presentación del demonio de Satanás me parece extraordinaria y la aplaudo muchísimo porque nos ayuda a entender la presencia del mal esa es la primera gran enseñanza y el primer gran acierto que nos deja esta película el segundo elemento interesante es la traición de Judas Mel Gibson logra presentar la traición de Judas de una manera tan tan mezquina y de una forma tan tan terrible la menosprecia tanto en la escena cuando luego que Judas vende a Jesús el sacerdote le lanza las monedas porque la escena es extraordinaria le lanza las monedas de lejos porque es que ni siquiera quiero acercarme a ti y Judas va a agarrar las monedas y las monedas se desperdiguen por el piso lo que hace que se tenga que arrodillar literalmente arrastrar para recoger las monedas lo que hace que el acto de la venta de Jesús de la traición sea y se vea pues muchísimo más terrible bien aun cuando la película nada las últimas 12 horas de Jesús sin embargo a través del uso del flashback en diferentes momentos Mel Gibson nos va a presentar momentos importantes durante la vida de Jesús y así vamos por ejemplo a observar el bautismo en algunos acontecimientos la última cena el lavatorio de pies etcétera etcétera de tal forma que aun cuando la película nos da un tiempo muy específico nos da una idea de lo que ha sido en sí la vida de Jesús de Nazaret bien la escena en la cual nos deja bien claro Mel Gibson que va a tratar o que se centra en la humanidad de Jesús es esa maravillosa escena que se da entre María y Jesús cuando le está haciendo la mesa ahí lo ves como un hombre como un hombre cualquiera en su trabajo de carpintero haciendo una mesa con su madre que le va a llevar agua y lo lleva a comer incluso lo regaña para que se lave las manos como hace cualquier madre cuando agarra María y le da el beso incluso la moja para bromear con ella en esa escena Mel Gibson nos deja muy claramente establecido que estamos viendo un hombre un hombre cualquiera un hombre como cualquiera de nosotros con una vida que sin embargo deja todo eso por el sacrificio que le toca llevar adelante para mí esta escena es realmente maravillosa realmente maravillosa y creo que es uno de los grandes aciertos de esta película hay dos escenas en esta cinta que dejan de manifiesto la naturaleza humana de Jesús de una forma tan extraordinaria que realmente yo me quito el sombrero ante Mel Gibson por eso y una de ellas es esta bien luego está un punto interesante de resaltar es la muerte de Judas cuando Judas se ahorca el suicidio de Judas fíjense que quienes empiezan a perseguir a Judas quienes empiezan a hacerlo sentir culpable son niños en la película son niños quienes lo persiguen niños que en algunos momentos toman forma de demonios y evidentemente la simbología es muy clara lo que lo está persiguiendo es la inocencia porque vendió entregó tradicionó a un inocente por eso su culpa se manifiesta se expresa en niños que son quienes los persiguen quienes los persiguen hasta que Judas decide ahorcarse aquí la simbología de la película también está muy bien hecha y está muy bien llevada otro elemento interesante de esta película es que en la parte de la traición de Pedro Mel Gibson va a utilizar va a tomar de los evangelios la narración del evangelio de Lucas la traición de Pedro está presente en todos los evangelios en los cuatro evangelios bien sabemos que se considera que uno de los evangelios más perfectos por llamarlo de alguna manera por ser un evangelio teológico es el evangelio de San Juan de hecho en la semana santa ustedes van a ver que siempre cada año dependiendo del siglo que se esté manejando las narraciones van a cambiar y dependiendo del siglo en que se esté la pasión que se lee el domingo de Ramos bien y es muy interesante eso la pasión se va a leer el domingo de Ramos mucha gente dice oye pero que extraño que se lea hoy como evangelio la narración de la pasión si si se está celebrando en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y es que la iglesia de una manera didáctica nos quiere decir algo muy interesante y nos quiere dar una gran enseñanza fíjense como lo lo aclamaron como el que viene en nombre del Señor y lo recibieron con palmas y todo lo demás bueno que lo dijeron palmas seguramente eran palmitas de olivo porque en Jerusalén no había palmas esa esa tradición de la palma viene de la iglesia costa de la iglesia egipcia pero bien lo recibieron como el que viene el nombre del Señor y tres días después gritaron crucificado entonces la iglesia pone el dedo en la llaga y llama a la reflexión al pueblo sobre cómo cambiamos de un momento para otro en función de nuestros intereses y de nuestros caprichos por eso se lee la narración de la de la de la de la pasión el domingo pero dependiendo de la del del tiempo se va a leer uno u otro evangelio recordemos que la pasión que aparece va a aparecer en todos los evangelios de hecho va a ser la parte más grande de todos los evangelios y nosotros nos ponemos a tomar los pesos de las narraciones pero siempre siempre el el viernes santo que no hay misa ojo que hay un error que cometemos mucho hay gente que dice voy a misa el viernes el viernes no hay misa el viernes hay la hay un ritual de la muerte de Jesús bien la conmemoración litúrgica de la muerte del señor eso se hace el viernes el viernes no hay misa porque para que haya misa tiene que haber que haber consagración y el viernes no hay consagración el viernes hay la adoración de la cruz como símbolo de triunfo lo de muerte de triunfo por eso se adorna la cruz y ese día se comulga pero no se consagra se comulga con lo que se ha consagrado el jueves y se ha guardado en el monumento para la adoración por eso como no hay consagración no hay misa no digan voy a misa el viernes el viernes no hay misa pero le quiero decir que el día viernes cuando se lee la pasión que uno de los centros de la de esa de esa conmemoración litúrgica siempre 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 se va a leer la pasión del evangelio según San Juan porque se considera la la más exacta bien sin embargo en todos los evangelios se va a narrar la traición de Pedro pero el evangelio de Lucas tiene un aspecto muy interesante de diferente con el resto de los evangelistas y es que Lucas en la narración deja entrever que cuando Pedro niega a Jesús lo niega en su propia cara porque el texto dice luego que Pedro niega por tercera vez el texto dice entonces Jesús se volteó y lo miró y Pedro recordó lo que le había dicho antes de que cante el gallo tú me negarás tres meses en la película la pasión de Cristo Mernilson toma la escena de este evangelio bien y por qué lo toma porque en mi opinión es el evangelio que más claramente deja en perspectiva el tamaño de la traición de Pedro no solamente que lo niega sino que lo niega en su cara después de haberle prometido que lo iba a acompañar hasta la muerte por eso en Gibson lo toma de allí porque es la narración más cruda de lo que significa una traición no solamente traicionar al amigo sino traicionarlo en su propia cara pero también deja en claro la acción de Pedro cuando Pedro sale y llora por la traición que acaba de cometer así que es otro elemento también también muy interesante bien luego continuando con 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 el tema Mel Gibson también va a dejar muy en claro lo injusto y lo ilegal que fue el juicio de Jesús el juicio de Jesús se da en la noche cosa que no era correcto para los para los judíos no se podía juzgar una persona de esa manera y lo que se ha dejado muy en claro es que el juicio de Jesús fue un juicio ilegal que se presentó con toda la intención de llevarlo de hacer la cosa rapidito para poder llevarlo a crucificar bien y Mel Gibson de la manera como se da el juicio en la forma como presenta el juicio deja muy en claro lo ilegal que fue este juicio eso también está muy bien llevado en en la película y después de eso pues está la controversia de 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 el el gran problema con Pilato muchos muchas personas que de estas personas que leen los evangelios y les gusta tanto discutir sobre cosas que no tienen mayor sentido dicen que la figura la la manera como se presenta a a Pilato en las escrituras es una manera incomprensible porque Pilato era un sanguinario y pensar que de una u otra manera Pilato pudo haber tenido clemencia por Jesús no tiene sentido porque era un judío más que estaba fastidiando pues sin embargo Mel Gibson logra en ese sentido debió haber sido asesorado por muy buenos teólogos logra resolver esta controversia al presentar muy claramente que no es que Pilato sintió eh eh pena por por Jesús o lástima por Jesús lo que hace que Pilato intente este evitar que crucifiquen a Jesús es la incidencia de su esposa bien la la insistencia que tiene la esposa de Pilato porque la esposa de Pilato según el texto sueña eh con Jesús y le dice vas a matar a un justo y tomando en cuenta que Pilato era romano y que para los romanos los sueños eran mensajes de los dioses y que le tenían y que eran sumamente supersticiosos no es de extrañar entonces que Pilato haya intentado evitar crucificar tener que crucificar a Jesús y se entiende entonces por qué Pilato se hablaba las manos y en ese sentido está muy claro en la película y se logra entender de manera excelente por la preponderancia que le da en este momento Bill Gibson a la esposa de Pilato la escena tan 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 triste cuando le lleva a María el paño para que limpie la sangre de su hijo luego está lo que se ha considerado la escena más dura de la película que es la escena de la flagelación cuando Jesús es sometido a los latigazos mucha gente planteó que esta escena era exageradamente larga y exageradamente sádica mucha gente dijo que era innecesaria la manera como la escena se presentó yo estoy total y completamente en desacuerdo con esa manifestación la película quiere resaltar claramente el sacrificio por lo tanto la escena de la flagelación es muy clara porque es que así flagelaban los romanos así flagelaban los romanos ahí no se está presentando nada extraño ni nada sádico no era exactamente así como se hacía tal cual de hecho no matan a Jesús de casualidad lo iban a matar a latigazos porque los soldados eran así eran unos bárbaros entonces pensar que esa escena esa exagerada no le veo ningún tipo de sentido ahora Mel Gibson quiere resaltar la fuerza de Jesús ante el sacrificio y por esa razón quizás uno de los momentos más extraordinarios de la película es cuando Jesús cae ante los latigazos y pese a lo que los soldados creían que se iba a quedar en el piso Jesús se vuelve a levantar y entonces los soldados pues le intentan pegar todavía más duro es cuando llega el general y los para porque es que si no literalmente lo iban a matar bien y está todo el seguimiento de la flagelación por parte de su madre por parte de María y por parte también de la Magdalena hay una parte de la película en que Jesús retrotrae Magdalena retrotrae el momento en el cual Jesús evita que sea lapidada luego de eso pues vamos a pasar a la escena de la de la crucifixión ya no hay nada que hacer está la escena de Barrabás por supuesto y Jesús allí pone a Barrabás Mel Gibson perdón pone a Barrabás como algo como algo terrible y lo hace con toda la intención con toda la intención con la intención de dejar en claro señores miren a quien están eligiendo por sobre este hombre miren la el ser que están eligiendo por sobre este hombre pero incluso deja entrever Mel Gibson que hasta el mismo Barrabás se da cuenta de que lo que está ocurriendo es injusto y es muy interesante cuando ven esa escena cuando ven esa escena observen el cambio de Barrabás cuando lo liberan y lo están soltando observen cuando mira Jesús porque incluso se da cuenta de que lo han elegido por sobre una persona justa y es muy interesante esos mensajes que nos va dando Mel Gibson de como el encontrarse con Jesús de Nazaret aunque sea de manera muy corta inevitablemente va a cambiar tu vida ese es el mensaje que nos viene dando de forma trascendente durante toda la película y nos la vuelve a presentar en la escena de la Constitución con Jesús con el sireneo al que obliga a cargar la cruz fíjense que en esa escena hay dos partes interesantes la primera cuando Jesús cae y su madre María que no quiere ir a verlo porque está horrorizada por supuesto ante el dolor del hijo cualquier madre pues lo habría lo habría estado María está saturada de dolor por lo tanto a pesar de que quiere acercarse a él se nota que está horrorizada que ya la situación sobrepasó sus fuerzas y entonces viene esa escena maravillosa que le decía que es la segunda escena donde Mel Gibson deja tan en claro la humanidad de Jesús que es cuando Jesús cae María lo ve y lo recuerda de pequeño cuando venía caminando y se cae y se pone a llorar y ella sale corriendo a abrazarlo y entonces en ese momento la madre va y abraza al hijo y lo reconforta y es cuando Jesús se vuelve a levantar y continúa con su cruz esta escena es yo creo que la escena más tierna y la más conmovedora que hay en toda la película es una escena maravillosa realmente maravillosa luego está como les decía el sireneo fíjense como cuando le piden que caiga la cruz lo tienen que obligar y el hombre que en este caso en el caso de la película dicen que es un judío en los textos no se deja entrever claramente de hecho mucho se puede considerar que uno era judío sin embargo lo obligan a cargar la cruz y el hombre como es un judío va a cargar la cruz de un condenado a muerte y el hombre se niega porque cargar la cruz de un condenado a muerte y mancharse con la sangre de un condenado a muerte para un judío era una mancha tenía que purificarse y por lo tanto el hombre se va a negar a cargar la cruz y cuando ve que no puede hacer otra cosa entonces es cuando se para y dice todo el mundo sepa que me obligaron o sea no fue lo que yo quise fue que me obligaron sin embargo cuando llegan al sitio y le quieren quitar la cruz entonces el hombre no quiere soltarla y es otro mensaje otra metáfora muy interesante que nos está planteando Bill Gibson fíjense como el encuentro con Jesús de Nazaret te cambia y aquel hombre que se negó en un principio a cargar su cruz luego de cargar su cruz entonces no la quiere soltar la metáfora es muy clara cargar la cruz de Jesús de una otra forma nos compromete con su misión y entonces ya no podemos soltarla bien la carga aunque parezca pesada me hace fuerte y es lo interesante de esa parte luego hay otro momento también muy simbólico que se presenta cuando están los los dos ladrones conocidos en la tradición como el ladrón bueno y el ladrón malo por cierto la mano que se ve que golpea que clava en una de las manos a Jesús es la mano de Bill Gibson por cierto él quiso hacer esa escena porque él decía o le decía es un católico bastante bastante pronunciado él decía que todos los días nosotros estamos crucificando a Jesús y por eso cuando esa escena se firmó él pidió ser el mismo quien clavara a Jesús y la que se ve es la mano del director bien en esa escena cuando crucifican a Jesús recuerda que está el ladrón malo y cuando el bueno acepta a Jesús como salvador y el malo no se para un cuervo en la cruz y le saca los ojos y es el otro elemento interesante y simbólico o sea el mal te ciega y no te deja ver la divinidad no te deja ver la salvación el mal está representado por el cuervo que siempre ha sido un ave relacionada con la maldad y por esa razón a un grupo de cuervos se le dice asesinado y como les decía pues el mensaje ya está muy muy claro pues negarte la maldad te ciega y no te deja ver la salvación luego se va a dar la escena de la crucifixión es terrible la manera como crucifican a Jesús es visualmente terrible pero es que era exactamente lo que ocurría exactamente como se daba en el momento los romanos en ese sentido eran unos salvajes vamos a estar muy claros bien y luego está cuando Jesús muere una escena maravillosa si ustedes observan con atención ven que la cámara se dirige al cielo que está semiabierto y que hay una gota e inmediatamente la imagen es muy clara es el padre que llora la muerte del hijo es una esa gota de lluvia es una lágrima literalmente es una lágrima lo que está representando Melchipsomedi es un ojo que llora es el padre que llora la muerte del hijo es una escena realmente maravillosa y entonces ocurre el famoso terremoto los soldados con una lanza y él en el costado de Jesús sale agua y sangre y caen los ojos del soldado que recuerda en el momento en el cual caen los ojos del soldado el soldado cae de rodillas y sigue Melchipsom dándonos el mismo mensaje la sangre de Cristo nos ilumina nos abre los ojos nos hace ver al hijo del hombre nos hace descubrir la divinidad y ya nos podemos seguir siendo iguales es lo que está manifestado allí claramente con ese soldado que cae y entonces se párate el templo en los textos de los evangelios se dice que la cortina del templo se rasgó a la mitad Melchipsom no raja la cortina Melchipsom rompe el templo por el centro yo supongo que para un judío y ojo aquí no estoy criticando a los judíos soy totalmente una persona que está en contra del antisemitismo totalmente pero si un judío ortodoxo vio esa escena debió haber sido muy chocante muy chocante porque Jesús está el templo se parte es como por ejemplo la escena de no sé la escena de la película 2012 cuando cuando la la capilla cristina se parte literalmente y se parte exactamente donde está la famosa pintura de Miguel Ángel de Dios creando al hombre ¿no? se parte entre los dedos y el mensaje que se nos está dando muy claro Dios abandonó al hombre lo dejó solo en esta película se parte el templo claramente diciendo crucificaron a Dios o sea mataron a Dios literalmente ese es el mensaje que se nos está dando y por eso el terremoto que se narra aquí es tan tan fuerte y tan algunos incluso dijeron exagerado pero no es exagerado es simplemente la fuerza de la narración que se está dando el director para darnos entender lo trascendente de que acaba de ocurrir acaban de asesinar a Dios literalmente ¿bien? y bueno luego está el descenso de la cruz y por supuesto siendo Mel Gibson un católico comprometido no podía terminar su película si bien la película se centra en la pasión de Cristo y por eso se llama de esa manera ningún católico en el mundo que se respete puede terminar la narración de la pasión de Cristo sin la resurrección y por eso la película termina con la resurrección de hecho se dice y ha habido ya muchos comentarios de que viene una segunda parte de la pasión de Cristo que va a narrar específicamente los tiempos luego de la de la resurrección y de la formación de la de la iglesia como tal pero la película termina aquí es una escena muy corta muy 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 corta y algunas personas manifiestan que debió haber sido más larga que debió haber narrado que si las mujeres que fueron al sitio que si todo esto no para mí fue perfecto como terminó perfecto porque la película narra es la pasión de Cristo así se llama de hecho se iba a llamar solamente la pasión después fue que le agregaron la pasión de Cristo pero narra específicamente la pasión lo que ocurre es que como les decía ningún católico que se respete en el mundo puede terminar la narración de un acontecimiento como este sin la resurrección porque estamos muy claros en que la resurrección es el centro de nuestra fe no la pasión la resurrección es el centro de nuestra fe el centro el punto culmen de la fe cristiana no es que Jesús murió padeció y murió no es que Jesús resucitó es decir fue capaz de vencer la muerte y por eso la película termina con esta escena pero la pone tan corta porque no es el centro bien no es no es la idea por eso los invito a que en esta semana santa en esta semana mayor como se les dice en este momento que estamos recogidos en casa que no podemos ir al a los templos no significa no estar en iglesia la iglesia católica habla de varios niveles de iglesia bien y a la familia se le considera como la iglesia doméstica por lo tanto si somos iglesia estando en nuestra casa por supuesto que si y se cumple la promesa de Jesús cuando dos o más están reunidos en mi nombre allí estoy yo entre ellos por lo tanto no importa que no podamos ir a los templos no a la iglesia a los templos en este momento a congregarnos podemos congregarnos en nuestra casa y celebrar estos misterios de la pasión muerte y resurrección de Jesús recordemos que es el centro de nuestra fe el famoso trido pascual jueves viernes y sábado jueves en la cual en el cual es celebramos la última cena con esos rituales tan hermosos del lavatorio de pies ese ritual un nuevo descubrimiento y una nueva reflexión sobre lo que es la Eucaristía ese día se instaura el sacerdocio como tal el día viernes como les decía pues no hay no hay misa pero hay una conmemoración liturgia de la muerte de Jesús es un día lleno de muchísimos símbolos y símbolos extraordinarios desde que comienza el ritual que el sacerdote entra en el templo y se postra frente al altar el altar que está desnudo y se postra en el piso simbolizando que Jesús está en las en las pideblas de la muerte desde allí pasando por la oración universal la adoración de la cruz es un ritual sumamente hermoso y cargado de símbolos hasta pues el centro de todo lo que es la fe católica que es la vigilia pascual que se celebra el sábado generalmente cerca de la medianoche y cuando se vuelve a entonar el gloria el gloria no se ha entonado en todo este tiempo y se vuelve a entonar pues con fuerza el gloria proclamando la resurrección ese ritual tan hermoso como es la vigilia pascual de hecho la vigilia pascual era la única misa que se hacía en la antigüedad la única y era el único momento en el cual se bautizaba la gente no como ahorita que se bautiza todos los días en el mismo momento en la antigüedad solamente los bautismos se hacían en la vigilia pascual entonces es un ritual muy hermoso por lo tanto a pesar de que en este momento estamos reunidos eso no nos quita la posibilidad de celebrar esta semana mayor para quienes somos cristianos para quienes somos católicos celebrar los misterios de la pasión muerte y resurrección de Jesús y entender la magnitud del sacrificio y si podemos encontrar esta película y verla en familia y conversarla en familia y discutirla en familia hagámoslo porque realmente la pasión de Cristo es una de esas joyas imperecederas que siempre siempre va a estar presente con nosotros a través de la historia y yo particularmente como católico y como mente del cine agradezco muchísimo a Mel Gibson el atrevimiento que tuvo al filmar esta película contra todo pronóstico todo el mundo le dijo que iba a ser un fracaso de taquillas y todo lo contrario la pasión de Cristo está considerada como una de las películas que mayor cantidad han recolectado en la historia del cine está considerada como uno de los serpientes más grandes de taquillas que se han dado en la historia del cine bien a pesar de que mucha gente apostó hacia su fracaso por eso es importante que en este momento aprovechemos y la busquemos y la veamos desde esto que hemos comentado hoy desde toda esa simbología tan grande que nos va a presentar y nos reconciliemos con esa figura del Jesús humano que es tan importante para nosotros los los católicos tan importante para nosotros los cristianos recuperar a Jesús como lo que como lo que es bien como la total doble dimensionalidad y entender que en este momento para quienes compartimos esta fe hay un hombre en la en la en la trinidad y es el elemento trascendente de esto o sea no es solamente el hecho de que Jesús fue 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 hombre sino que al haber resucitado podemos decir en este momento que un hombre forma parte de la trinidad forma parte de de Dios y es lo 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 extraordinario de esta de esta película así que los invito a disfrutarla los invito a a volver a verla o a verla por primera vez quienes no la hayan la hayan visto y a entender pues la trascendencia de este de este tema y lo hermosa de la narración que se nos presenta en esta oportunidad así que gracias por acompañarme nuevamente en nuestra entrega de de Cine para Crecer nos vemos la semana que viene con muchísimo gusto para compartir otra gran joya del cine ver desde donde la podemos analizar para para crecer como personas fortalecernos como individuos que Dios lo bendiga en esta en esta semana santa que Dios nos acompañe en esta prueba que estamos teniendo todos los seres humanos a nivel mundial y que esta semana santa pues nos ayude a a pasar esta esta pasión que estamos teniendo porque definitivamente esto ha sido un padecer y nos lleve a una resurrección y